¡Gracias! Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te dibujé, no te pude querer, con todo distinta mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer inconsentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!